Bonita Tan bella sencilla su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamore Que bonita Que soy dueño de mi solo con su sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamore No se que veré Solo la miré No se como fue Pero siento Cosas como que me enamore Solo la miré No se como fue Pero siento Cosas como que me enamore Y nos saludamos a todos los paisanos que se encuentren en los Estados Unidos Y puro pa' delante Sin el éxito Bonita Tan bella sencilla su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamore Me parece que me enamore Que bonita Que soy dueño de mi solo con su sonrisa Que soy dueño de mi solo con su sonrisa Que soy dueño de mi solo con su sonrisa Me parece que me enamore Si quiere Si quiere Solo la miré No se como fue Pero siento Cosas como que me enamore Solo la miré No se como fue Pero siento Cosas como que me enamore Y espero que sea completa o grano Esta bonita canción para todos ustedes Al estilo de su servidor del grande Jesús Bonita Tan bella sencilla su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamore Que bonita Que soy dueño de mi solo con su sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamore Sin querer Solo la miré No se como fue Pero siento Cosas como que me enamore Solo la miré No se como fue Pero siento Cosas como que me enamore Y nos saludamos Y nos saludamos ahí para el amigo Mario Y Puro pa delante Fuck To ello Lo siento Y nos saludamos Y nos saludamos Y nos saludamos 3 Los 6 toi